¿Te gustaría comprar coach al por mayor para proveerlo, suplirlo a tus clientes? ¿O te gustaría comenzar ese emprendimiento? Todo original, 100%, nada fake, imitación, todo auténtico, real, como siempre. Quédate hasta el final de este video porque vamos a hablar un ratito. Y bien importante, siempre les dejo un link por aquí pinchado para que sigan aprendiendo y educándose con las verdades de ganar mucho más online del shopping, del comercio electrónico, como yo lo he estado haciendo desde el 2012 con nuestro movimiento Shoppinista, que ya ustedes saben que tenemos Shoppinista Amor, nuestro centro comercial electrónico que incluye la academia, entre múltiples soluciones. Así que, ahora sí, llegaron, 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 están llegando, están llegando. ¿Cuántos de ustedes quisieran comprar coach al por mayor o preferirían Versace al por mayor? ¿O preferirían Tori Burchard por mayor o Michael Korsal por mayor? Déjenme saber desde dónde se conectan para darles los detalles porque lo pueden hacer conmigo. Sí, 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 todo legal, autorizado, ya que yo, uno de los servicios que le ofrezco a mis estudiantes de academia Shoppinista, que está fundada desde el 2017, aunque desde toda la vida he estado, no toda la vida, pero por más de 11 años he estado dando conferencias sobre estos temas que les acabo de mencionar, pues, acá de mi Shoppinista y uno de los servicios para mis estudiantes empresarias, comerciantes, es conectarlas con las marcas famosas para que ellas también suplan, para que ellas también provean, ¿ok? Hola Ana, ay, ahí llegó Ana, ahí la veo, ok, escucha muy bien. Yo le estaba diciendo, ajá, aquí estoy, aquí estoy. Eso, eso, muy importante. Número uno, repórtense, déjenme saber desde dónde se conectan para yo confirmarles si les aplica o no les aplica, ¿por qué? Ay, porque lo que yo les enseño, les aplica a residentes de Estados Unidos o de territorios estadounidenses, y ahí está Puerto Rico, ¿ok? Así que tengo a Brenda Lee Plumey desde North Carolina. ¿Quiénes más? ¿Desde dónde más se conectan? Las que quieren aprender y emprender y todo. Hola María de Los Ángeles desde Puerto Rico. Ok, miren lo que sucede. Yo abro este espacio VIP para ustedes que quieren aprender y comprar por mayor y todo en mi Shopinista VIP Experience. Ya hicimos cuatro ediciones y han venido y han volado desde Puerto Rico. Han venido en road trip desde Tampa, desde Central Florida, ¿ok? Y también han venido desde aquí mismo, desde Miami, desde Broward. ¿Qué sucede? Las que han venido son mis estudiantes de Academia Shopinista, son mis clientas. Y por esa razón, ellas ya saben el valor de lo que yo les estoy enseñando, de que les estoy conectando con el equipo oficial de Coach de Versace, de Michael Kors, entre otras. Tori Birch, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que ellas han visto con sus propios ojos clientes que se han llevado más de 60 mil dólares en mercancía para suplirla, para proveerla a sus clientes al detalle. Por eso es que compran al por mayor. Que eso es lo que, ¿verdad? Han aprendido conmigo. Y eso no se hace de forma ilegal, sin autorización. Eso hay un proceso que hay que llevar a cabo para poder hacerlo. Entonces, yo se los comparto en el Shopinista VIP Experience. Yo estoy planificando abrir la quinta edición para el primer fin de semana de noviembre. Y lo estoy diciendo desde ahora. ¿Por qué? Porque la inversión para participar, para aprender, para conectarse, o hasta para llevarse la mercancía al por mayor, la inversión, ¿verdad? Hay que prepararla y planificarla con el mayor tiempo posible. ¿Para cuándo estoy planificando hacerlo? Para el primer fin de semana de noviembre. ¿En dónde? En Miami. No, este año yo no me voy a estar moviendo a ninguna otra parte a ser el Shopinista VIP Experience. Ay, aquí tengo mejor luz. A ser el Shopinista VIP Experience. No voy a estar viajando a ningún lado. Porque mis conexiones para esto son aquí. En el sur de la Florida. ¿Ok? Mis conexiones y mi team y todo. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que desde que yo me mudé para acá, empecé las colaboraciones con estas marcas? ¿Ustedes se dieron cuenta? Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo no colaboraba con Coach. Yo no estaba asociada a ellos. Yo no estaba asociada a Terry Burch. Yo no estaba asociada a Versace. Yo no estaba asociada a quién más. A muchas de las que ustedes ven. ¿Cierto o falso? Pues entonces, por eso es que vuelan para Miami. Para que entonces aquí puedan hacer esa conexión y luego regresan a su lugar de residencia. Sea en Puerto Rico, Tampa, Central Florida, New Jersey, Texas, New York, etc. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes quisieran venir a la quinta edición? Edición número cinco. Bien importante. Lo que yo comparto en el Shoppinista VIP Experience no, mira, no es un contenido de público general que se puede encontrar en Google. Por eso el nombre de la experiencia, del evento, se llama Shoppinista VIP Experience. ¿Ok? Es una experiencia VIP. No es una información que usted puede encontrar en ningún curso. No es ninguna información que usted puede encontrar en la universidad. Es mi experiencia, son mis conexiones. Es lo que yo he creado con mi fórmula exclusiva Shoppinista. Que ustedes saben que yo emprendo en el comercio electrónico desde MySpace. 2008, 2009. Pero con el movimiento Shoppinista desde el 2012. Entonces, por eso es que es aquí en Miami. No voy... A veces, miren, les voy a decir algo. Yo, a mis estudiantes y clientes... Yo estoy mirando aquí mientras hablo con ustedes, estoy inspirada. Yo no les exhorto, ni les recomiendo a mis estudiantes y a mis clientes más de lo que yo misma no me hubiera aplicado. Desde que yo empecé el movimiento Shoppinista en el 2012. Desde el 2015, yo estaba volando de Puerto Rico a Miami constantemente. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Que salen Despierta América, en todos los medios. Hice mis Shoppinistas USA Tour. Despierta América. Hoy día, un nuevo día de Telemundo. CNN Español. Conecté con Disney. Con Amazon. Con... Con varios... Ah, Instagram. Con Facebook. Fui a las oficinas de Facebook. Pues yo no le digo a mis estudiantes y mis clientes, hagan más de lo que yo hice. O hagan lo que yo no hice. Yo les estoy diciendo, esto es lo que yo hago. Esto es lo que te recomiendo porque esto es lo que funciona. Y dentro de la Academia Shoppinista, todo tiene un orden de secuencia. ¡Buenos días, Mayrin! ¡Buenos días, Glendy! Dentro de la Academia Shoppinista, todo tiene un orden de secuencia. Comienzas con lo básico de las compras, ganar de las compras. Para entonces pasar por todo el contenido intermedio y el avanzado. Y luego, ¿verdad? Venir al Shoppinista VIP Experience. Y así cuando vienes, ya tú estás mucho más educada de lo que vas a hacer cuando yo te conecte con Coach, con Michael Kors, o con Tori Birch, o con Kate Spay, con Versace, etc. ¿Te hace sentido? O sea, te lo expliqué bien. ¡Buenos días, buenos días! ¿De dónde se conectan? ¿Dónde están mis emprendedoras, mis comerciantes? O ya, o quieren serlo. Vamos a ver. Yo estoy libre esta semana ya. Pero como tengo tiempo libre, me conecto y hablo con ustedes por aquí. Mis clientas tienen su checklist. ¿Verdad, Glendy? Ahí, un checklist bien organizadito. La que quiera el link para comenzar a matricularse de programa básico. Me lo pide y se lo dejo aquí. Y luego, entonces, sube el avanzado. Pero súper importante, otra cosa que les voy a decir. Lo que yo les pongo en mi libro Shoppinista no es lo mismo que les pongo en mi libro Resiliencia. Lo que yo, el contenido que yo les he puesto en Academia Shoppinista no es el mismo que está en el libro. Todos los contenidos son diferentes porque todos se complementan para que puedas entender lo de ganar y emprender online de forma completa. No a medias, no a mitad. No solamente venta de productos. No, yo les hablo de lo que realmente es el comercio electrónico comenzando a monetizar desde tu rol como consumidora, como compradora, como comprador. Antes la gente hacía Mystery Shopper. Hoy en día existen muchas otras formas para empezar a ganar mucho más rápido con un reto de 50 a 100 dólares en 24 horas. Ahora, digan, digan ustedes, confirmen. Buenos días, chiquis. Estoy libre. Estoy libre hoy y me conecto con ustedes aquí a conversar un rato para así también aprovechar y responderles dudas. Ayer también lo cogí libre. Para eso estoy haciendo. En el fin de semana, el sábado monitoreo todo, que todo esté bien. Y luego enfocada 100% en mi familia y en mí. El domingo enfocada 100% en mi familia y en mí. No trabajo ni sábado ni domingo y hoy tampoco. Estoy trabajando más o menos como cuatro días en semana. Part time. Ya yo estoy part time con mi empresa. Yo no la trabajo full time. ¿Por qué? Ah, porque yo les he dicho, yo les he hecho unos live, ¿verdad que sí? Y les he dicho, ¿cómo yo construí ingresos pasivos además de ingresos activos? Entonces, vamos a decir que yo trabajo part time para generar ingresos activos. Y lo otro son ingresos pasivos. Y de lo que les estoy diciendo, de comprar Coach al por mayor o Michael Kors, o Tardivors, o Versace. Esa es una de las formas de generar ingresos activos. ¿Saben lo que son los ingresos pasivos y los ingresos activos? Glendy dice, sí. ¿Cómo te va, Glendy? ¿Cómo te va? Chiqui. Chiqui. Chiqui ya está conectada. Ella sabe. ¿Verdad, Chiqui? Ella fue una de mis estudiantes que fue a Coach. La conecté allí. Ella fue súper preparada. No, yo súper orgullosa de ella. Ella fue con su micrófono. Ella fue fotorready, lista para crear contenido, aunque le daba miedo. Ustedes vieron esos testimonios desde Coach, que salen mis estudiantes. Somos, mira, éramos cuatro. Dos no pudieron venir. Ahí es. ¿Viste? Y este weekend volvió ella solita allí, porque ella ya está conectada. Ella ya sabe comprar al por mayor. Gracias, ustedes también lo son. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. Así que, mira, yo no voy ni a hablar de la gente que no quiere estudiar online para aprender todo lo que yo les enseño. Porque realmente no son mis prospectos. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo estoy tan segura que lo que yo, número uno de lo que yo soy, de lo que yo doy como mentora, de lo que yo enseño, los resultados que genera, que yo no estoy para hablar con, ¿verdad?, con personas que, ay, que sí, este, todo es fraude. Ay, no, que no tengo tiempo para estudiar. No soy para ti ni tú para mí. Te sigo compartiendo otras cosas. Pero no estamos para convencer a nadie, para estar tratando de venderle a nadie por ojo, boca y nariz. Para empujarle nada a nadie. Así que, las que saben, saben los resultados, ¿verdad que sí? Y, sí, pobrecita, sí, sí. Hay que vivir y dejar vivir, por decirlo así. Mayrin dice, no, no los he visto. ¿El qué? El live. El que yo lo deso. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Aprovechenme que estoy libre hoy, estoy para ustedes. Fabiola está en la escuela, Harold está en lo de él. Harold también está cuatro días. Cuatro días y tres días libres. ¿Qué me dicen? Vamos a ver. ¿Qué les parece ese horario? Trabajar cuatro días y tomar tres días libres. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Y en mi caso, part-time. Miren, a veces yo lo que hago es esto. Un día, un día, trabajo ocho horas, full-time. Pero entonces, en vez de trabajar cuatro días en la semana, adelanto y trabajo tres. Ah, el testimonio de Chiqui. Ella es lecimar. Cuando entras a mi perfil, vas a ver que estamos desde Coach, que yo tengo una bandita. Ella es la primera que yo entrevisto, ella es veterana. Sí, mira, mira, veteranas al poder. Ah, ¿viste? ¿Qué te parece, Bárbara, ese horario? Cuatro días y tres días off. Así yo estoy con mi emprendimiento. Cuatro días, part-time y tres días off. Así yo hago. Aunque a veces, como les dije, cuando quiero adelantar algo, trabajo full-time uno de esos días y en vez de trabajar cuatro, trabajo tres. Porque también, yo estoy, ¿verdad? Yo agendo, o sea, preparo mi agenda según la disponibilidad también de mis clientas para darles mentorías personalizadas a las que están en el programa avanzado. Y las pongo durante las semanas, mayormente martes, miércoles y jueves. Algunos días trabajo de día. Otros días trabajo por la noche. Y así, o sea, yo, 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 o sea, la jefa de mi horario, de mi agenda, o es jefa, el número uno es Dios y después yo. Papá Dios y yo somos mi jefe. Si yo no tengo a alguien que me diga, tienes que entrar a esta hora, tienes que salir a esta hora. No. Yo cuadro con, ¿verdad? Coordino con mis clientes. Ok, ¿cuál es tu disponibilidad? Mi disponibilidad es esta. Ok, mi disponibilidad es esta. Y ahí llegamos a un bien en común. Tun, 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 tun. Nos reunimos, les doy mentoría personalizada, se las grabo, se las entrego a través de Google Drive y ellas se quedan y las repiten todas las veces que tengan que volver a verlas. Eso es aparte de todo lo que ellas tienen acceso en Academia Chopinista, que es de lo básico hasta lo avanzado. Y por eso es que, por eso es que las que están matriculadas en Academia Chopinista, que están aplicando y están ganando, vienen al Chopinista VIP Experience. Ahora, todas las que se han matriculado, no. Yo no estoy bien honesta. Yo he tenido personas que se han matriculado y cuando ven que es algo que tienes que estudiar y que tienes que aplicarlo, al principio tal vez te tienes que salir de tu zona de confort y tienes que sacar el tiempo y el espacio para hacerlo. Y tal vez tienes un trabajo. Hay personas que nunca arrancan, nunca arrancan. Aunque yo les dé todo, les envíe e-mails de seguimiento, compran, invierten en la capacitación, en el programa educativo y nunca dan ni siquiera el primer paso. He tenido gente que ni siquiera entran a Academia Chopinista luego de haberla pagado. Y eso me rompe el alma porque yo digo, ¿qué? No me los puedo meter por dentro. No me los puedo meter por dentro. Primero, para que entiendan que tienen en sus manos una oportunidad que, número uno, yo no tuve, por eso la construí. Segundo, que lo que a mí me tomó seis años encontrar, lo tienen ellas ahí ya con acceso inmediato una vez que se matriculan. Y tercero, como que lo que a mí me tomó seis años empezar a ganar dinero 100% online, les hago un reto para que lo empiecen a hacer en 24 horas. Pero es como, por ejemplo, hacerse un detox para bajar de peso. Los hábitos de nosotros los seres humanos, lo que son los hábitos, las costumbres, la zona de confort, puede ser arena movediza. Puede ser arena movediza. Ustedes saben lo que es arena movediza, ¿verdad? Eso que, así. Y entonces, uno no sabe hasta qué grado de profundidad de arena movediza están las personas con sus hábitos o su zona de confort. Que para sacar un pie y dar un primer paso les pesa demasiado. Les pesa demasiado. Les pesa tanto que nunca lo dan. O dan un paso y el otro pie se les quedó atrás porque no pudieron dar el próximo para entonces entrar a estudiar. Solamente eso, entrar a estudiar. Por eso yo me enfoco en las que realmente están puestas. Como uno dice, están puestas ahí, tienen la determinación, tienen la convicción de que esto es para ellas. Y yo por eso ustedes no me ven que yo no estoy empujándole nada a nadie. Este, este. Yo relax. Y si yo viviera solamente de eso, perdón. Hay gente que solamente vive de una fuente de ingresos, pues a lo mejor ellos son, ellos hacen eso de querer empujar, 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 empujar. Pero yo tengo múltiples fuentes de ingresos, por eso yo nunca he tenido la necesidad de empujarle nada a nadie. Porque, por ejemplo, hasta con la parte de shopping. No quieres comprar coach, pero tal vez quieres comprar Versace. No quieres comprar Versace o no puedes comprar Versace, pues tal vez puedes comprar coach. No puedes o no quieres comprar Versace ni coach. Y quieres otra cosa, pues mira, tal vez quieres Pandora, tal vez quieres New Balance, tal vez quieres Michael Kors, tal vez quieres Converse, Nike, tal vez quieres Home, tal vez quieres Apple, MacBook, o tal vez quieres un iWatch. O sea, eso es lo que a mí me encanta, lo que yo hago, que yo no estoy encajonada a una cosa. Nunca lo he estado. Desde que empecé en Movimiento Chopinista siempre he sido bien diversa. Bien, ¿verdad? Siempre les he traído variedad, múltiples soluciones. Y cuando tú haces eso, tú puedes enfocarte en el consumidor, en la consumidora, en la clienta, en el cliente. No, no vives para vender o para tratar de vender lechinas por botella a cualquiera o para tratar de empujarle nada a nadie. Si no, en vez de tú, compra, compra Toyota, compra Toyota, compra Lexus, compra Lexus. No, 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 tú quieres comprar un carro. Ok, mira, tengo Toyota, tengo Lexus, tengo XYZ, tan, 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 ¿cuál es el mejor para ti? Tengo Tesla, ¿quieres un Tesla? Ok. Ok, o quieres una pick-up. Ok, o quieres una van. Ok, ¿viste la diferencia? Que en vez de, es como un pareo, ¿se acuerdan los exámenes del pareo en la escuela? Pues cuando tú trabajas de esa manera, tú tienes muchas más posibilidades de tú tener clientes felices y no de tener reviews en la que te pongan de que, ah, esta me vendió gato por liebre, esta me vendió china por botella, esta trata de venderle, este, hielo a un esquimal. No hay necesidad, no hay necesidad cuando tú aprendes correctamente y la forma correcta es como yo enseño. Me la eché, me la eché. Hola, Juárez de Cruz, tengo que verificar en otra de las publicaciones, voy a, yo, ya yo les empecé a publicar, es la de Damos de Caballero, fragancia de Damos de Caballero, mira, ahora mismo. Ella me está pidiendo, ¿verdad? Cruz, Juárez, ¿verdad? Ella me está pidiendo el precio del perfume de Coach. Yo no tuve que empujarle nada a nadie. Yo les puse también el perfume de Versace para Caballero, que es el que usa mi esposo, que me encanta, huele riquísimo. Y con la compra, la puedes comprar online, la recoges gratis en la tienda y te regalan el bolsito. Pero si, un ejemplo, ustedes no quieren Versace y quieren Coach, pues ustedes compran Coach conmigo y yo no pierdo y ustedes no pierden. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo gana. En vez de que si yo les dijera, no, lo único que tengo es Versace. No, pero mira Versace mejor que Coach, compra Versace, porque me conviene a mí. No, no hay necesidad de hacer eso. El de Dama, ok. Tengo que publicarlo, lo voy a publicar. Lo voy a poner en mí, ok. Porque ya empecé a publicarles cosas para regalarle a los padres. Pero yo insisto que las compras para caballeros no son jamás en la vida como las de damas. Porque miren, yo empecé a ponerles ya promociones bien buenas para caballeros, para regalarle el día a los padres, para que lo hagan con tiempo. ¿Coki? ¿Qué? ¿Que la gente no regala casi un día de los padres? Es que el día de la madre, verla es otra cosa. Mira, María dice que quiere Coach al por mayor o al de tal. María, ¿quieres una cosa o quieres comprar el por mayor como comerciante? Vamos a ver. Porque yo sé que el Juan me lo quiere al de tal. Solo voy a poner el enlace hoy durante el día. O sea, ahorita cuando me desconecte de aquí, voy y me conecto a hacer eso. Les pongo una ronda ahora tempranito. O por lo menos ese. Tienen que registrarse en Chopinista Amor, que es donde yo pongo todo primero. Y les envío e-mails y todo bien chévere. Están registradas en ChopinistaAmor.com Porque una vez se registra, yo les envío cosas directamente a su correo electrónico. Por si se les olvidó entrar a mi Facebook, o si Facebook no les enseño mi contenido, etc. Vamos a ver, ¿qué más me preguntan? Ya mismo me voy. Ah, les iba a decir, les iba a preguntar. Les iba a preguntar. Ok. Para Chopinista VIP Experience, que voy a hacer aquí con mis clientas. O sea, puede ser que sea alguna de ustedes. Entonces, lo hago de dos días. Como les dije, uno de los días las llevo, las conecto con Coach, Michael Kors, Versace, Tori Birch, para que aprendan a comprar el por mayor y proveer y suplir. Este... Y el otro día, hacemos lo que es en Downtown Miami, ¿verdad? A veces lo hago al revés. A veces hacemos Miami primero. Hacemos el paseo millonario en barco. El brunch, ¿verdad? La comida bien rica. La mentoría grupal. Creamos contenido. Las que no tienen el libro Chopinista, se lo entrego personalmente. Y... Otras sorpresas premium. Ya, las que saben, saben que yo hasta les he regalado su primera Coach. Original. A mis clientas VIP. Por los dos días, ¿ok? Por los dos días, el precio de todo está valorado en... En el pasado. Ha estado valorado en 500 dólares. ¿Qué ustedes opinan de ese precio? Vamos a ver. ¿Qué les parece? 500 dólares. Ustedes saben que por ustedes aprender a hacer un curso de hacer pestañas, más o menos, ¿cuánto les cobran por un curso de esos? 400 en adelante. ¿Cierto o falso? Por aprender a hacer uñas, tengo mi clienta que me dijo que ya ella ha invertido como 10 mil dólares en el negocio de hacer uñas. En montar subespacios, materiales, en todo. 10 mil dólares. Estamos, estamos, estamos claras, ¿verdad? De lo que son los diferentes precios de este tipo de educación continua y práctica, más conectarlas con marcas con el potencial millonario. Otro de los precios que les puedo decir que las que toman cursos para aprender a hacer globos o eventos, he visto que están en los 2 mil dólares o en los 3 mil dólares. Y son presenciales, en persona. No es online, en persona. Y yo, en el pasado, el Chopinista VIP Experience, por dos días, el precio que les he puesto ha sido 500 dólares. Con comida, con Chopinista Surprise Bag, conectándolas a Coach, Versace, etc. ¿Qué les parece? ¿Debo aumentarlo para que sea más realista a lo que está en el mercado o lo dejo en 500 dólares que fue el precio de introducción? Y ya hice cuatro. Ya hice cuatro ediciones. Vamos a ver. O ustedes, vamos a ver, vamos a ver. Y después les voy a preguntar otra idea. Hay personas que lo que quieren estar es un solo día. En esta ocasión, o bueno, en las ocasiones pasadas, yo decidí, ok, si lo que quieren es participar un solo día, no va a ser el de conectarlas a las marcas. Va a ser solamente el brunch en Miami, comiendo, la mentoría grupal. Esa es la única forma que pueden participar un día. Pero el de conectarlas a las marcas, no. Porque es que si no tienes la mentoría grupal, no estás en Academia Chopinista, cuando llegues a lo de las marcas, vas a estar bien perdida. Me hago entender. O sea, no puedes llegar al paso tres si todavía no has empezado por el uno ni por el dos. ¿Hace sentido? Ese es como el nivel. Realmente no es como. Es esa parte de llevarlas y conectarlas con las marcas. Ya esa es la práctica. Ese es el top of the top para ustedes. Porque les hago entrevistas, las ayudo a promocionarse, hacen networking con otras. Entonces, jamás en la vida por 100 dólares. Jamás. Eso sería, 100 dólares sería para algo básico. Súper básico. ¿Les hace sentido? Miren, un libro de universidad, de mercadeo, de comercio, de lo que sea, el precio son 50 dólares en adelante. Los libros que le mandaban a uno a la universidad, era 50 dólares en adelante. No sé si me doy a entender. ¡Ah, qué linda! Mayrin dice, no está nada mal, una bendición. Chiqui dice, la experiencia es única y sales con un valor intelectual increíble. 100. Y conoces un equipo de trabajo fenomenal. Eso es lo más brutal. Que hacen relaciones entre ustedes, se ayudan en las redes. Crean comunidad. Jamás en la vida, por menos de 500 dólares. Porque para mí, 500 dólares está... O sea, 500 dólares para la experiencia. Ya para practicar, conectarte con Coachmaker. O sea... Obviamente, es importante que hayas pasado por Academia Chopinista. Súper importante. ¿Qué tú crees, Chiqui? Chiqui es décima, la veterana. ¿Tú qué empezaste conmigo cuando en enero fue que empezamos? ¿Qué tú opinas? ¿Está bien el orden? La Academia Chopinista completa desde lo básico al avanzado. Y luego el VIP Experience, la práctica, aplicándolo aprendido. ¿Hace sentido? Ah, en enero. Ya mismo me voy. Ya mismo me voy. ¿Cuánto me queda? Deja ver. Ah, llevo 30 minutos. Y yo, ah, llevo 30 minutos. Lo que es estar libre, ¿verdad? No estar intercambiando el tiempo por dinero. Ah, el orden está perfecto y material completo. Y es como yo les dije con las que participaron en el pasado como Chiqui. A veces las personas ven el precio y como no están educadas, no están en Academia Chopinista, no saben, son principiantes. O no saben lo que uno, cómo uno trabaja. Miren, uno les da más de lo que pagan. ¿Cierto o falso? Uno les da más de lo que pagan. Rosa me pregunta que si su nieta de 16 años se puede matricular. ¿Siempre y cuando esté bajo supervisión adulta? Claro que sí. Mi Academia Chopinista es PG-13. Yo ahí no... Hay una parte de 18 años plus, que es de una línea de diferentes cosas que se consiguen, que mayormente son para adultos. Eso sí, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque dentro de todas las opciones que existen en los diferentes comercios online o electrónicos, yo te digo, existe este, existe este, existe este, y en uno menciono uno de esos, ¿ok? Pero es 18 plus. Así que si ella se fuera a matricular, el básico no, en el básico ella puede matricularse ya. Pero si quieres matricular en el avanzado, me escribes y yo le preparo a ella uno donde yo le quite esa parte y ya. Chiqui dice que sí. Yo no, al momento, yo no estoy haciendo eventos para público general. Número uno, me estoy basada en Miami. Las que quieran educarse presencialmente conmigo, vengan para Miami, como lo han hecho mis otras clientas, como yo misma viajaba de Puerto Rico para venir a educarme acá con los líderes del mercado, los grandes estadounidenses, los gringos. Entonces, las que no quieran venir a Miami están 100% online, en la Academia Chopinista. De hecho, hay que pasar por la Academia Chopinista para luego, entonces está en el VIP Experience. Y es, a la orden. Así que, el Chopinista VIP Experience de dos días, ¿lo dejo en 500 dólares o lo aumento? ¿Qué ustedes opinan? Porque, obviamente, uno les da más, lo que les iba a decir, uno les da más, porque uno vamos a decir, ok, tengo esto grupal, entonces yo puedo coordinar en la parte del brunch, o donde vamos a hacerlo aquí, el espacio, y le digo, hey, ¿cuál es el precio para el grupo? Y al yo poder tener un grupo y hacer un precio para el grupo, entonces yo puedo entregarles más a ustedes. Y mientras más grande sea el grupo, más cosas puedo conseguir para ustedes. Es como si fuera el por mayor. ¿Les hace sentido? En lo que es el comercio de Costco. Costco. Porque a lo mejor, uno como consumidora, puede conseguir, o Costco, Sam's. Porque uno puede conseguir, tal vez, más cantidad por menos, cuando uno compra el por mayor. Porque así funcionan los comercios al por mayor. Pues cuando uno tiene un grupo, más grande, entonces uno puede darles más a ustedes. ¿Cierto o falso? Hola, Yolanda. ¿Ya te matriculaste en Academia Shoppinista? ¿O recibiste la información? ¿O necesitas la información para matricularte? Perdón. Recuerden, todo el contenido que yo tengo es diferente. El libro es una cosa, Academia Shoppinista es otra cosa, el libro Resiliencia es otra cosa, el Shoppinista VIP Experience es otro contenido. Yo no estoy reciclando. Todo se complementa y se conecta. ¿Ok? Pero yo no estoy reciclando contenido. Lo que está en Academia Shoppinista, ah, ya tengo el libro, ahí está. No. No. Cierto o falso, chiqui. Todo se complementa, todo se conecta, pero todo es diferente. Sí, porque lo que yo les enseño por videos, por audio, con un orden de secuencia en las clases, en los tutoriales, yo no lo puedo enseñar en el libro. No hay forma de explicarlo así, como cuando, ahora, en el libro te puedo enseñar unas cosas, mayormente trabaja en ti, qué es lo mejor para ti, tus habilidades, tus conocimientos, tu introspección, mirar los diferentes casos de estudio, estas son las palabras que se usan en esta industria, este fue mi testimonio, eso es el libro. Academia Shoppinista, otro contenido. Esto es así, paso uno, pam, 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 pam. Esto es así, paso dos, tú, 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 tú. Estas son las compañías, los comercios, aquí, que tú te puedes ganar cashback, o tú te puedes ganar rewards, o tú te puedes ganar productos como influencer, o tú puedes empezar como influencer, pum, 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 pum. Todos los contenidos de mi programa educativo son diferentes en cada uno. Lo que está en el libro no es lo que, vas a ver lo mismo en la Academia Shoppinista. Oye, no somos brutas. Todo lo hice con un propósito, que la que está leyendo el libro, que es 100% principiante, ya rompa hielo, y ya entienda qué es qué, qué es la industria, cómo se llaman los conceptos, qué es lo que es así, qué es lo que no, cuál fue mi experiencia, cuál es la experiencia de aquel, de aquella, de aquel, de aquel, y trabaja en ella, en ella misma. Y luego, va a la Academia Shoppinista, sube de nivel. Es como empezar por, miren, el libro es como escuela elemental. No. Vamos a decir que el libro es el pre-kinder. El libro shoppinista es el pre-kinder. No debería ser esa comparación. La voy a hacer así primero, escuchen. Y después la voy a hacer más realista. La voy a poner bien chiquitito. Mira, la voy a bajar. El libro es el pre-kinder. La Academia Shoppinista es la escuela elemental con la escuela intermedia y la escuela superior con el bachillerato. Y el Shoppinista VIP Experience es la maestría, la práctica, la tesis y tus resultados, tu experiencia, tu trayectoria va a ser tu doctorado. Ahora sí quedó bien. Ahora sí. Lo expresé perfectamente. ¿Qué te parece? Yolanda me dice me interesa, Maribel Matos me interesa. Algunos de ustedes ya están matriculadas en Academia Shoppinista, ya tienen libro shoppinista. Este, déjenme saber si lo quieren. Me dicen quiero y les paso el link para que puedan comprarlo. Chiqui dice, sí, todo es un mundo conectado y bien ilustrativo. Ay, qué bueno, viste que te gustó. Mucho más de lo que uno pensaba que era el proceso con cada detalle a la perfección. Me tomó 10 años hacer el video, el video, el libro Shoppinista. Sí. Maribel dice, yo no. Ok, la que quiere el link para comprarlo, me lo pide. Recuerden, el libro es el prekinder. Academia Shoppinista empieza desde escuela elemental a intermedia, escuela superior, bachillerato. El Shoppinista VIP Experience es la maestría, la tesis, la práctica y tu experiencia, tus resultados, y tu trayectoria van a ser el doctorado de tu carrera empresarial con mis mentorías. Vamos a ver. Ya, chiqui, va. Chiqui, ya tú vas por dónde? Por la maestría. Cierto o falso? Ya tú vas por la maestría, prácticamente. Y yo no estoy diciéndoles esto así como el papagayo. Es que lo que yo estudié en la universidad se lo pongo en Academia Shoppinista y en el libro con mi experiencia, con mis investigaciones, con mi tesis y mi doctorado de experiencia. Y les hago, les ahorro todos esos, todos esos años de estudio, de práctica, de pruebas, se los ahorro en tiempo. Hasta en dinero. Porque cuánto sale una, cuánto sale una, un bachillerato, una maestría, un doctorado. yo les he dicho yo he invertido más de 50 mil dólares nada más en educación. Entonces pues, por eso las que saben, saben. Las que saben, saben. que los precios están súper bien. Si no, pues pueden cogerse un curso de uñas, de seda, de pestañas, de decoración, de eventos. Y para todo van a necesitar lo que yo les enseño. ¿Verdad que sí? Para todo van a necesitar lo que yo les enseño. Comercio electrónico desde tus compras hasta, ¿verdad? promocionar, mercadear, influencer marketing. Para todo van a necesitar lo que yo enseño. Cómo promocionarte en Facebook con anuncios pagados. Cómo promocionarte de forma gratuita. Ya estoy en el tercer este. Eso, muy bien. ¿Viste? Ya tú estás ya en la maestría. Y ahí aplicar para que tu carrera empresarial con tus resultados y tus testimonios y tu trayectoria y tu consistencia sean el doctorado tuyo. Hay gente que no tienen un doctorado en universidad pero lo tienen en experiencia y en habilidades y en resultados. ¿Verdad que sí? Bueno, me voy entonces a desconectar. Les voy a pasar el link a Yolanda que me lo está pidiendo y Yolanda es la única que me lo pidió para matricularse. Así que ¿Qué creen? Shopinista VIP Exprime en los dos días por 500 dólares o lo subimos? Vamos a ver. Empiecen con Academia Shopinista. Es más, ¿saben qué? Yo debería hacer eso, ¿verdad que sí? A mis clientes y estudiantes de Academia Shopinista les honro el precio de 500 dólares y a las que no son estudiantes ni clientes de Academia Shopinista les voy a dar otro precio que les incluya la parte online antes de llegar al evento. ¿Hace sentido? ¿No hace sentido? ¿Verdad que sí? Bueno, voy a hacer brainstorming faltan como 5 meses para noviembre pero ya desde ya voy a empezar a hacer quorum así que tengo un lugar visto un lugar nuevo diferente en el mismo downtown bien bello pero un lugar desde el que llegué que yo dije esa es mi meta así que vamos a ver que tengan hermosa y bendecida semana les paso los links ya mismito gracias por quedarse por aquí conmigo ya saben las que quieran comprar online al por mayor perdón online no las que quieran comprar al por mayor las que quieran aprender conmigo me escriben me contestan y nos vemos si la aplicación no está ahora mismo se está remodelando estamos en mi centro comercial electrónico Akademe Shopinista las redes sociales y correo electrónico bendiciones bye bye